ahora ecuador contra paraguay ahora para todos los hinchas de los aficionados de ecuador que cuando yo en pasado le decía que paraguay es una de las elecciones más fuertes de suramérica y que es un pecado que no se no se haya clasificado que ya se sabemos no va a clasificar y que según yo esto ha sido porque está seguramente un acuerdo político más bien político por lo cual me parece que lo que se ve que un año le dan chance a una selección menor un otro año a otra menor y así para que de vez en cuando esté también una alzada de ventas de cablevisión también para mover también un determinado entusiasmo de los aficionados en determinados países que no ganan generalmente nada etcétera 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 porque de lo contrario paraguay habría sido una de las que podría habría podido eventualmente lograr un lugarcito y meterse ahora como que muchos aficionados de ecuador tienen una exaltación una presunción de sí mismo y creen que ellos son mejor de todos y que se creen ya a nivel de brasil y de francia dice no sé qué la esta es la demostración ulteriora o seguramente algunos dirán no pero mira que que ecuador como que ya está clasificada no le importaba si por eso tampoco a brasil no le importaba de ganar porque ya está clasificada pero a chile le metió 40 entonces este este discurso no no se mantiene no se mantiene porque vamos a decir que si ecuador hubiera sido superior a paraguay no digo que que iba a empujar a quien sabe que porque tú ya sabes que estás calificada podrías no poner todas las marchas de tu motor pero vamos a decir que 1 a 0 lo ibas a ganar a lo peor ibas a impactar por aquí no se trata ni de impactar ni de ganar nada de todo esto paraguay le ganó a ecuador 3 a 1 3 a 1 y yo me he puesto a ver la réplica del partido porque no lo pudo ver en en vivo en directo y tengo que decir que las jugadas que yo he visto la manera como como se mueve como se han movido en la cancha los paraguayos le dejan una pista a los ecuatorianos no no de poco le dejan una pista se ha visto prácticamente otra marcha otro motor otra escuela otro mundo otro nivel o sea apenas he visto como movían como se movían como se pasaban como driblaban los paraguayos una cosa impresionante que allí dices lo ves lo ves que yo tenga razón paraguay porque muchos no paraguay ya no vale nada no no es nada no ponen nada porque estar vuelvo a repetir esta en esta política pues desgraciadamente está un sistema que algunos se van a quedar a casa no van a poder calificar y otros sí en el bien y en el mal está así o sea si vosotros van a dar un vistazo en el periodo de cuando se calificó al mundial se calificó al mundial hablando de sur america se calificó al mundial bolivia y bolivia se lo digo bolivia en ninguna temporada en ningún periodo de la historia del fútbol ha sido una selección que dice wow que selección nunca ahora la pregunta es cómo ha sido posible que que bolivia en una temporada logró clasificarse ir al mundial está algo que no que huele no está algo que huele y por supuesto que yo no me voy a tragar estas cosas esto es lo mismo de lo que yo he dicho por cuanto resguarda de la grecia que nunca ha ganado una mierda que no es nada en la historia le hicieron ganar la eurocopa propio en el periodo en el cual la grecia tenía problemas económicos crisis etcétera deudas etcétera 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 mira caso propio en aquel periodo le hicieron ganar la copa la eurocopa le resulta que después de aquella entonces la grecia ganó algo no no ganó una mierda entonces allí te dices que te dice que algo está mal no entonces a veces los trofeos o la calificación la de ganar a quien se le da la gana por razones de esto esto este otro están siempre razones atrás que yo no sé por qué no estoy en los corridos pero de acá yo no me voy a tragar la chorada esto porque si una selección yo lo vuelvo a repetir si una selección de veras se ha transformado en un monstruo y que de veras ya será la nueva revelación no lo puedes ver nada más por algunas cosas lo tiene que ver a largo plazo y tiene que ver la confirmación en más partidos es decir que si tú le ganas a colombia 6 a 1 significa que en el próximo partito contra colombia tiene que ganar por lo menos 2 a 0 se no el 6 a 1 no se explica y idem igual idem es una palabra la palabra latina que significa igual idem si vamos a ver un otro partido siempre de ecuador contra colombia donde ecuador no logra ganar para nada y allí también te remarca lo que estoy diciendo entonces el 6 a 1 como estuvo está claro que es raro que muy ambiguo entonces está claro que determinados partidos ya te revelan que que fue una pantomima no entonces es una una selección que de verdad muestra una una cambio un tecnicismo que dices wow esta ya será una nueva revelación lo tiene que ver en muchísimos partidos a largo plazo y no porque ganó una vez con brasil o que impactó con quien sabe o que le hizo 6 a 1 a colombia esas son cagadas y la confirma está en este partido este partido ecuador contra paraguay paraguay se ha visto con un tecnicismo que prácticamente les bofetó a los ecuatorianos los ecuatorianos parecían ovejas no podían hacer nada pues algunos me dicen según tú ecuador merece ir al mundial mira el problema esto ecuador podría merecer de ir al mundial porque no es que hueca mal que dice huecas feo que no puede no puede ir al mundial pero en una balanza entonces merecen ir al mundial también colombia chile también paraguay o sea porque paraguay no y ecuador sí porque colombia no por decir ahora no sabemos si colombia va a clasificar pero porque chile no y ecuador sí allí 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 no me cabe porque yo no veo ecuador arriba de esta selección no la veo pues que en un partido le hicieron ganar a ecuador para mí esto no 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 es relevante y vuelvo a repetir hay que ver las cosas a largo plazo yo lo que vi en este partido y hablando de este partido recién se ha visto un ecuador que no tenía no no podía hacer nada frente a los paraguayos paraguayos que jugaron con magistral técnica superioridad todo goles tres goles que le callaron la boca los ecuatorianos nada no sé cómo cómo le va a quedar el mundial a ecuador cuando se presentará el mundial depende qué rumbo qué partido que cuáles selecciones se va a enfrentar y pues también allí es una cuestión también allí de apuestas están selecciones ya le hemos visto esta esta pantomima ya la hemos ya le hemos vista que por acciones de apuestas en la fase de grupos te hacen ver que la más mediocre gana la casa la calificación y la más fuerte se sale es un clásico ya le hemos visto está está este este teatro ya le hemos visto por lo tanto en la fase de grupo no me voy a entusiasmar eventualmente si ecuador le ganaría a una selección fuerte porque es es ya de rutina igual méxico costa rica ya hemos visto costa rica ganarle en la fase de grupo a uruguay 3 a 1 a con inglesa la empatada y con nosotros ganaba costa rica e igual méxico hemos visto méxico que al mundial le ganaba a alemania pues le ganaba acá a quien era corea y propuesta perdía 3 a 0 con suecia suecia que que era inferior a alemania la misma alemania por los mexicanos que van diciendo hemos ganado alemania tú no has ganado una mierda tú no has ganado una mierda porque la misma alemania con el mismo méxico un año antes se habían enfrentado en la copa confederaciones y alemania le hizo un culo cuanto en la casa a méxico le metió 4 a 1 4 a 1 con joaquín lom que hacía así con las manos a sus jugadores diciéndole bácale unas rayitas huequen tranquilo muchachos huequen tranquilo porque estos en pocos minutos le estaban trivellando de goles patapum patapum con con passes geométricos los passes parecía parecía que estaban diseñados con una rica en una escuadra los goles que metían los alemanes una cosa bestial que jugadores que fútbol la alemania de verdad te aplasta como una caca y cuando tú pues ves que la misma alemania con un con una selección que no pueden competir ni siquiera de un cuarto y tú ves méxico que le gana un a 0 al mundial un año después está claro huele ma huele que es que es propio basura nada esto es todo los veo para más videos caprones cingones chao a la próxima